Ahora que ya anunciaste que sí te interesa ir por la presidencia, pues la Ciudad de México quedaría entonces como un plan B o qué sigue para... ¿Cómo está tu camino? El plan A es la Ciudad de México y pues dependiendo de las reglas que pongan para ir por la presidencia por supuesto que estaría evaluando seriamente competir y no sólo para competir sino para ganar. Oye, te escuchas muy convencida. ¿Crees que el presidente no meta mano o que todo el aparato de Morena no meta mano? Todas las elecciones a las que he ido, siempre el que está en el poder mete mano y aún así he salido avante. Todo perfecto, ganando como siempre. Oye Xochitl, ahorita estabas comentando que se te haría importante una mujer progresista, que un pensamiento progresista al frente del país y tú dices que eres una mujer progresista. ¿Qué piensas de temas como el aborto o la despenalización de la marihuana? Voté a favor para despenalizar el tema de la marihuana. Me parece que las mujeres tienen derecho a decidir. Es un tema de libertades y siempre seré una mujer de libertades. Entonces, ¿tú impulsarías esto en caso de llegar al gobierno? Este tema ya está resuelto. Ya los congresos prácticamente acabaron de despenalizar el aborto, cosa que celebro. No puedes mandar a la cárcel a las mujeres. Tenemos que trabajar mucho en la salud sexual y reproductiva para que no haya embarazos no deseados. Creo que el tema de fondo es evitar que las mujeres se embaracen de algo que en el fondo ellas no deseaban tener un hijo. Y creo que tiene que ver con un grave problema de educación sexual hacia niñas, jóvenes y adolescentes, que hoy tenemos un problema grave de embarazos adolescentes. Oye, Xochitl, y en la contienda interna del PAN, en caso de buscar la presidencia, ¿crees que tus otros compañeros, como Santiago Krill, como Lili Tellez, puedan ser un obstáculo? No. Yo creo que tenemos que sumar fuerzas. Y de lo que se trata es que vaya quien tenga las mayores posibilidades de ganar. Don, tú que ganas el primero de octubre, ya estás ahí en Palacio. Pero, ¿cómo sería la relación con el presidente este proceso de entrega-recepción? Educada. ¿Le darías la mano? Por supuesto. ¿Lo abrazarías? Por supuesto. Yo no tengo ningún enojo con el presidente. Yo no soy una mujer de pleitos. Yo no soy una mujer que busque polarizar. Yo buscaría gobernar para los que menos tienen, para los que aspiran a tener algo, para los que tienen mucho, para los que no tienen nada. O sea, para güeros, altos, flacos, morenos, chaparros, gordos. O sea, no debe de haber esas divisiones en el país. ¿Y vas a seguir buscando tu derecho de réplica ahí en el Palacio Nacional? ¿A huevo? ¿Te gustaría hacer conciertos en el Zócalo? Sí habría conciertos en el Zócalo, pero no con el espacio público. Aquí en Militarias. Buscaría la manera, a todos, a los que sean, pero que se financien. Que haya la posibilidad de patrocinios y que el dinero se utilice para reparar el metro. O sea, creo que a la gente le sufre más ahora que la línea 9 falló nuevamente. Necesitamos primero darle mantenimiento a la ciudad. Entonces, sí hay conciertos, pero no con dinero público. ¿Que se cobre el acceso? No, que haya patrocinadores. ¿Algún artista que te llamaría la atención llevar? Todos. ¿Y uno que te guste a ti? Miguel José. Oye, ¿y le harías un estadio al Cruz Azul? Sí. Sí. ¿A quién andemos de arrimados en el Azteca? Muchas gracias, Nachir.